Sorprendieron a dos sujetos con armas de fuego afuera de un motel en Tonalá. Guardia Nocturna Fue en las inmediaciones de un motel que se encuentra en la avenida Tonalteca y Sigualpili, en la colonia centro de Tonalá, que fueron detenidos dos hombres que decir de las autoridades actuaban de manera sospechosa ya que habían sido detectados por las cámaras de vigilancia del municipio. Y es que en cuestión de minutos, elementos de la policía de Tonalá acudieron hasta el sitio del reporte encontrando a los dos sujetos de aproximadamente 25 a 30 años de edad, los cuales al realizarles una revisión precautoria, les localizaron escondidas dos armas, una de ellas calibre .22 con varios cartuchos útiles y la segunda se trataría de un arma de utilería. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, mientras tanto las autoridades ya investigan si este par cuenta con antecedentes o si estuvieran involucrados con algún otro hecho o delito. Reportó Juan Carlos Magno ¡Guardia Nocturna!